Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefellers. Espero que les esté gustando, que todavía no se hayan cansado porque nos falta mucho. Estamos leyendo la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Laurence hizo otras inversiones en el Congo, en Segueac, un distribuidor de automóviles en el que Dilon tenía también algunas acciones, en Covega, un fabricante de latas, en Anacongo, procesado de piña tropical y en Cico, fábrica de cemento. Pero estas inversiones, a diferencia de los proyectos de la IVEC en América Latina, nunca fueron políticas en el sentido que lo habrían sido si se hubiera tratado de Nelson y la mayoría de ellas fueron liquidadas en los primeros días de la tumultuosa independencia congoleña. Los Rockefeller Brothers Inc. fue solo el primero de los diversos instrumentos que Laurence crearía a lo largo de los años para asegurar la participación de la familia en empresas de negocios nuevos con gran potencial. Aunque de perspectivas modestas, la innovación significaba un cambio significativo en la identidad de la familia, en tiempos de junior se había controlado cuidadosamente el aspecto financiero de la gestión, reflejando así el prejuicio de que hacer dinero era una peligrosa ocupación para un Rockefeller. El ritual énfasis en el beneficio justo y el beneficio social de las relaciones públicas de la RBI y otros negocios donde intervinieron los hermanos era en parte homenaje a dicho criterio. En los viejos tiempos se había invertido con cautela y discreción. Cuando una persona como Bertrand Kutler formaba parte de un consejo de administración como representante de los intereses de Rockefeller, encarnaba casi siempre una estrategia defensiva destinada a proteger una antigua inversión más que a promover una nueva, mientras que Laurence había conseguido situar la preocupación financiera en el corazón de la oficina, el lugar en el que estaba en tiempos de su abuelo. JDR3, que veía la filantropía relegada al segundo plano, no aprobaba totalmente la nueva orientación y Wintrop, conforme fue enfrascándose en sus problemas personales y retirándose a Arkansas, dejó de participar activamente en los proyectos de la RBI. Pero ya hacía tiempo que Laurence había comprendido que el ímpetu de la tercera generación Rockefeller debía salir de una fusión triangular de sus propios intereses y capacidades con los de Nelson y David. A ninguno de ellos les inquietaba que la oficina familiar estuviera experimentando aquel sutil cambio de carácter que la convertiría en una eficaz máquina de hacer dinero, y menos implicado que sus hermanos en asuntos públicos. Laurence sería quien dirigiera la operación desde la suite 5600. Bertram Kutler, que en 1902 había entrado de contable en Broadway 26 hasta convertirse con el tiempo en gestor de las inversiones familiares, era uno de los miembros de la vieja guardia que conservaba a los hermanos por ser valioso depositario de información y a causa de su antigua lealtad a Junior. Sin embargo, mucho antes de la jubilación de Kutler en 1951, Laurence ya buscaba un sustituto capaz de fiscalizar la reconversión de la oficina que él planeaba. Al contratar en 1950 a Lewis Strauss, pensaba haber dado con la persona indicada. Strauss, quien insistía que su apellido se pronunciaba Strauss para desvirtuar su origen hebreo, a decir de sus detractores, contaba con un pasado profesional que abarcaba dos generaciones y diversas actividades. Había sido secretario de Herbert Hoover durante la Primera Guerra Mundial y durante su estancia en Francia, había conocido a Mortimer Schiff, vástago de la dinastía bancaria Kuhn. Loeb, que le había propuesto incorporarse a la firma en Nueva York, en 1928 Strauss era ya socio nominal en el Banco de Inversiones. Había estado en el Comité Financiero de la Dupont, Norteamérica, después Uniroyal. Había ayudado a George Itzman a patentar y comercializar el proceso Kodachrome y había apoyado las primeras invenciones del Dr. Edward Land, padre de la Cámara Polaroid. Tras ser oficial en reserva de la Marina, la Marina era una fase obligada para cualquiera con elevadas pretensiones. Entró en el servicio activo después de Pearl Harbor y bajo la égida de su colega de Wall Street, James Forrestal llegó a alcanzar una influyente posición en el departamento de Marina, siendo ascendido a contraalmirante dos meses después de Hiroshima. Fue Strauss, como sabía perfectamente Lawrence, la persona clave en convencer a Forrestal para que en 1944 solicitara al Congreso las incautaciones militares de posguerra, cuando aún era importante el estado emocional por el conflicto bélico. Alegando que los aliados tenían derecho a hacerse con los científicos y logros tecnológicos de los alemanes a título de legítimo botín de guerra, Strauss consiguió que se enviase a Alemania una misión técnica naval para la búsqueda de cerebros grises antes de la capitulación del tercer Reich. Acabada la guerra, fue nombrado miembro de la Comisión de Energía Atómica y antes de su dimisión, en 1950 casi había logrado convencer por sí solo al presidente Truman para que arrollase a la mayoría de la CEA y procediera al desarrollo de la bomba de hidrógeno. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos. Los espero en el próximo vídeo para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.